La clínica universitaria cuenta con los servicios básicos de laboratorio, medicina general, nutrición y psicología. Además cuenta con las especialidades de dermatología, pediatría, medicina interna, cirugía, hematología, genética, podología y ginecología. Se realizan certificados médicos, tomas de signos vitales, tomas de glucosa, aplicación de medicamentos y curaciones. Contamos con un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Además contamos con métodos de planificación gratuitos para la población universitaria y zacatecana. Te esperamos.